Esta familia pertenece a una generación que ha crecido tomando leche pascual. Se alimentaron mejor que sus padres y crecieron más. Para ellos, leche pascual ha creado Cereales Pascual. Un paso más hacia una alimentación sana y equilibrada, muy baja en calorías y muy rica en vitaminas y minerales. Cereales Pascual, un alimento completo sin nada de colesterol y con toda la calidad de leche pascual. Porque la calidad es nuestra razón de ser. ¡Gracias!